La noche irá sin prisa de nostalgia Habrá de ser un tango nuestra herida Un acordeón sangriento nuestras almas Seremos esta noche todo el día Vuelve a mí, amanecí luz en nuestra alcoba azul Donde no hubo sol para nosotros Déjame, basta mi corazón En nuestra alcoba azul Mil, llamar Ay, qué bonito es volar Y a las dos de la mañana Y a las dos de la mañana Y, ay, qué bonito es volar Ay, mamá, volar y dejarse caer En los brazos de tu hermana En los brazos de tu hermana Y hasta quisiera llorar Me agarra la bruja, me lleva al cuartel Me vuelve maceta, me da de comer Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me siento en sus piernas, me da de beso Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted Cuántas criaturitas ya ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no ve Que no hay pretensiones de chupar usted Y ahora sí, maldita bruja Ya te chupaste a mi hijo Ya te chupaste a mi hijo Y ahora sí, maldita bruja Y ahora le vas a chupar Y a tu marido el ombligo Y a tu marido el ombligo Y ahora le vas a chupar Me agarra la bruja, me lleva a su casa Me vuelve maceta y una carabaza Me agarra la bruja, me lleva al cerrito Me siento en sus piernas, me da de beso Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted Cuántas criaturitas ya ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no ve Que no hay pretensiones de chuparme usted Las piernas y de beso Gracias por ver el video.